Los ladrones que ingresaron a la madrugada en su vivienda en la compañía Costa Espinillo y robaron varios electrodomésticos. La víctima es una docente de 45 años, Estelvina Ardián de Cardoso, que según contó a la policía viajó con su madre el fin de semana por problemas de salud. Regresó ayer lunes y se percató que la puerta de la entrada fue violentada. Ingresó a su casa y observa que los malvivientes robaron ropas de vestir, una paillera eléctrica de la marca, equipo de confitería, un termo forrado en cuero, una sembradora de color verde y un motor de agua de color rojo, detalló el jefe policial Mel Vázquez. El domicilio no cuenta con cámaras de circuito cerrado. La policía conversó con los vecinos de la zona, pero según dijeron que no vieron ni escucharon nada. El hecho fue comunicado a la policía de investigaciones de Guairá y al Ministerio Público de Villarrica. La señora Estelvina Ardián de Cardoso, paraguaya de 45 años de edad, docente, domiciliaria en la compañía Costa de Pinillo de la estación de esta ciudad, vino a formular la denuncia sobre el supuesto hecho de hurto que aconteció en su domicilio, como estaba mencionando recientemente, la misma por problemas de salud. El domingo en horas de la siesta, por decirlo de alguna manera, a las 14 horas aproximadamente, dejó su domicilio por problemas de salud, según manifestó. Y posteriormente, el día de ayer, en horas de la tarde también, se regresa a su domicilio y se percata de que su puerta delantera, como así la verja como mencionaste, fue violentada. Y empieza a inspeccionar su domicilio y se percata de varios objetos faltantes de su casa, como serían ropa de vestir, una pallera eléctrica de la marca Tokio, un equipo de confintería, un termo forrado, una sembradora de color verde y un motor de agua de color rojo. Así mismo, el personal de ETA se fue hasta el lugar, se verificó que en el lugar no se encuentran con cámaras de circuito cerrado, nada más bien también se conversó con vecinos del lugar, si es que por si acaso no escucharon algún ruido, en algún tipo de horario, a lo que los vecinos manifestaron que en el momento nadie se dio cuenta de nada. ¿Cuándo esta mujer vive sola, oficial? Sí, según relata en su denuncia, ella vive con su madre, y ambas se fueron a verificar por el tema de su salud, se tuvo que retirar su domicilio con su madre, y como te dije, posteriormente regresaron y se percataron de este hecho. Y por el tiempo que también tuvieron los delincuentes, o el delincuente se podría presumir que fueron uno o varias personas, ya que la casa estuvo prácticamente abandonada desde el día domingo, y ya prácticamente ayer lunes, ya en horas de las siete, se percata de que fue violentado, pero no se descarta que pudo haber sido varias personas. ¿Hay muchos vecinos en la zona, oficial? Sí, varios vecinos que, como te dije, no pudieron precisar si es que alguien entró, no vieron, no escucharon. Eso fue lo que manifestaron los vecinos. ¿Ningún sospechoso? Y hasta el momento ningún sospechoso, pero no obstante vamos a seguir realizando las tareas de investigación por el lugar, porque no se puede dejar en debar de esta situación, una señora ya de avanzada edad, ya tiene 45 años de tenerla docente, y vamos a estar en la tarea investigativa acá junto con los personales del INSEE también que están apoyándonos en nuestra jurisdicción. ¿Es una zona un poco alejada también del casco urbano oficial? Sí, y como el barrio Estación es un poquitito más al costado de lo que sería la zona céntrica de Villarrica, es un poquito más la zona rural, por decirlo de alguna manera.